Tengo Alzheimer, pero sigo siendo yo. Como cada septiembre, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huelva y provincia se vuelcan con las actividades y reivindicaciones que trabajan durante el resto del año. El próximo 21 de septiembre será el Día Mundial para visibilizar esta enfermedad y para poner el foco tanto en los pacientes como en las familias y cuidadores. Rocío Muñoz, presidenta de AFA Huelva, habla de esas reivindicaciones y calendario de actividades que tienen previstos desde hoy lunes 18 de septiembre hasta el 26 de este mismo mes. Con el lema Integrando la innovación, comenzaba la presentación dando la presidenta un cálido agradecimiento a Pilar Miranda por su implicación tantos años. Estando como concejal, ayudándonos también desde su último cargo en el puerto y ahora como alcaldesa todavía le vamos a exigir más, pero no hace falta, ella colabora siempre. El eslogan, según la Confederación Nacional de Alzheimer este año, es Integrando la innovación. Nosotros, con 25 años de experiencia, observamos que no tiene nada que ver el usuario de hace 15 o 20 años con el que está actualmente ahora. Por lo tanto, además de integración social de esta persona, no los podemos dejar aislados porque tengan un diagnóstico, pero también tenemos que innovar en lo que son las terapias no farmacológicas. Miranda ha puesto en valor el trabajo de AFA Huelva, calificándola como una de las mejores asociaciones de España que trabajan con los pacientes y familiares que padecen Alzheimer. Fui a la asociación, me escribí y me ayudaron muchísimo. Porque te dicen, si está ingresado, puedes pedir no sé qué, puedes hacer no sé cuánto. No lo tienes que dejar solo. Y le puede pasar a cualquiera, porque mi padre es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Y, sin embargo, en los dos últimos años de su vida tuvo una demencia. Os puedo decir que tenemos el centro de Alzheimer de los mejores de España. Y yo me gusta ponerlo en valor, porque muchas veces no mostramos o ponemos en valor lo que tenemos. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, además de experimentar cambios en la conducta y personalidad. Le puede pasar a cualquiera y no los vamos a olvidar. Son consignas que quieren dejar claro desde AFA en esa lucha por visibilizar el Alzheimer. Actividades y reivindicaciones necesarias, haciendo hincapié en que AFA sea reconocido como centro específico. Es una reivindicación de muchísimos años, pero que en Andalucía ahora mismo está en marcha el reconocimiento de que los centros de asociaciones de Alzheimer sean reconocidos como centros específicos. Es decir, que a los centros de día llevados por las asociaciones de Alzheimer no entren otras personas, nada más que personas que tengan demencia. Lo respetan, pero que lo consideren, lo que pretendemos es que lo den ya por escrito de que somos centros específicos. Con el encendido de velas recordando a aquellas personas que nos han dejado por esta enfermedad y la misa posterior, empiezan unas actividades señalando una mesa redonda prevista para mañana martes en la que el tema de la mesa será En el centro cultural José Luis García Palacios a las 7 de la tarde. Hasta el 26 habrá actos con el día 21 como día central al ser día mundial del Alzheimer.